Un logro para la formación artística y cultural de Barranca Bermeja se ha conseguido entre las diferentes escuelas de la ciudad y la alcaldía distrital con las dotaciones correspondientes con instrumentos musicales. Comenzamos o iniciamos este proceso con esas herramientas porque no contábamos con otras a la mano y con el paso del tiempo fuimos adquiriendo instrumentos que las personas a través de la publicidad nos fueron donando, alguna guitarra dañada, un piano, cosas que fueron permitiendo construir un poco mejor. Ahora tenemos la oportunidad de que el gobierno nos preste los instrumentos para que el proceso se fortalezca de manera más excelente y pues estamos muy contentos porque por primera vez tenemos este apoyo que realmente lo necesitábamos y a pesar de que en medio de las circunstancias logramos crecer, pues con esto mucho más vamos a lograr impactar a los niños y que vean en esto una opción de vida muy grande. Los niños y jóvenes de la ciudad celebraron este equipamiento musical que fortalece sus procesos de aprendizaje en el marco de las EFAC impulsado por el gobierno local. Para nosotros es muy importante porque sin ellos no podemos ensayar bien o practicar o hasta dar conciertos con ellos. Y bueno, estamos felices porque ya podemos estrenar instrumentos en la escuela de Salcel Barrio. El alcalde distrital Alfonso Elhash también resaltó el esfuerzo de la administración para consolidar los procesos de escuelas de formación artística y cultural donde los niños y jóvenes de Barranca Bermeja se van a beneficiar. Estamos entregando los instrumentos directamente a las escuelas en Barranca Bermeja, a las escuelas de música acreditadas, organizadas, como el día de hoy que estamos entregando a seis, como lo hemos hecho los últimos días también. Y vamos a seguir haciendo, ¿por qué? Porque están en buenas manos, porque están en manos de aquellos que han estado siempre con el arte, con la cultura, con la música, porque ellos trabajan directamente con los niños en los barrios. Así que confiamos en ellos para que estos violines, para que estas organetas, para que estos tambores, esas trompetas, guitarras, todo lo que estamos entregando estén al acceso directo de los niños, niñas y jóvenes de la ciudad. El acto de entrega de instrumentos musicales se realizó en el Centro Administrativo Municipal CAM.